Solamente con 5 o 10 minutos que vos largués las pautas, vas a alargar las pautas en ese momento de lo que más o menos se va a hacer y más o menos que tiene que ver mucho con la seguridad de la criatura. ¿Entendés? Porque si es una cosa que nosotros hemos logrado la seguridad, es que la dividíamos por edades. No podés hacer tener un chiquito de 5 con uno de 10. Es una aberración. Bueno, me dice, ¿no te comunicó la comisión directiva? No. Me dice, ustedes no pueden venir a entrenar. Hubiésemos empezó por ahí, me hubieses dicho que nosotros no podemos entrenar y hubiésemos esperado, me dice, tienen que esperar la resolución del jueves. Bueno, estaba el presidente ahí, le digo, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Ustedes se fueron y no pueden volver al club a entrenar. ¿Cómo? Lo que fundaron el club. Lo que nosotros fundamos. Claro, no, no. Lo que le dieron a Raider de nuevo me están. O sea, sinceramente lo entiendo. Eso lo dice en el estatuto. ¿Dónde está eso? Eso me lo dijo el presidente a mí. No, no. No está escrito eso en el estatuto. No, no está escrito en ningún lado. Pero no, creo que acá hay cosas que no tendríamos que sentarnos a charlar con él. Bueno, listo. Lo llamamos a Esteban Garino, que era el que venía. Esteban le digo, pero hermano, hace más de un mes y medio que estoy diciendo, y supuestamente venía charlando por los roces. No voy a entender detalles. Pero con Esteban todo bien, me imagino. Con Esteban todo bien, con los padres todo bien, con los chicos todo bien. ¿Los chicos y los padres quieren que vuelvan? Pero por supuesto, si ellos no llegan a buscarme. Todos los días me golpeaban la puerta de la casa. Yo no quería, yo le pedía tiempo. Todos los días me golpeaban la puerta de la casa. Ahora yo, discúlpeme, yo sé lo que usted ama el rugby. Sí, sí. Y además le voy a contar a la gente que la persona que está hablando acá, el doctor Rodrigo Brizuela, le digo, doctor, ¿por qué es abogado? Mira, un abogado con toda la tarea que tiene en su casa y todo, y porque ama el deporte, deja tiempo de su vida, su hija, todo, para ir a dedicarle a otros niños. Es mucho tiempo. Esto yo lo quiero decir, porque mucha gente va a decir, ¿quién es el que está hablando? Bueno, está hablando un abogado del foro local. Pero adentro de la cancha ninguno tenemos tiempo. No, no importa, no importa. Porque si no, después van a decir que cualquier busca... ...colegiales, le digo, calmate, yo lo conozco bien nervioso, sé que le tiré una trompada a los otros chicos el año pasado, que se fueron a mitad, le digo, no te me acerqué. En una reacción defensiva, le digo, no te me acerqué. Conversemos, no te me acerqué. Espera la resolución, me dice lo que va a decidir el jueves, la comisión directiva y vuelve. Listo, hubiésemos empezado por ahí. Si vos me decís eso, espero... Bueno, la cuestión que llega, bueno, en fin, llega, hablamos, llegan los padres, los padres le piden, los padres le piden, porque los chicos van con los padres, los padres le piden, pero ¿qué tienen que resolver? Si no hay ninguna cuestión de resolver... Perdón, ¿es por el jueves pasado o por el jueves que viene? Por este jueves, anoche, anoche, por anoche. Ah, anoche. Por anoche se iba a resolver. ¿Qué anoche han tenido una reunión? No, pero usted dijo por el jueves, no se me confundió. ¿Era por anoche? No, era por anoche, era por anoche. Al mediodía nos comunicó este mangarino que no había reunión, que no había nada que resolver, y que veamos qué íbamos a hacer con los chicos nosotros. Que ustedes vean. Que ustedes vean qué íbamos a hacer con los chicos, porque ellos no iban a resolver y no se iban a juntar. Y no iba a haber ninguna decisión. Esa es mi versión, ¿estamos? Esa es mi versión de los hechos. Bien. También nos acompaña Oscar Azalot, que querían también que nos comente, porque también hay otra persona que está trabajando con el tema del rugby. ¿Cómo está, Oscar? Hola, ¿cómo te va? Buen día a todos. Una situación lamentable, ¿no? La verdad es que a nosotros nos duele que pase esto. No crean que queremos rating o la discusión, nada que ver. Nosotros queremos contar las cosas lindas del rugby que venimos contando. A ver, vamos a empezar por cosas que creo que son fundamentales acá. En mi caso, en mi opinión, yo voy a hablar de mí. Sí, 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 mi equivocación, mi error, y eso me lo enseñó al rugby, son los valores fundamentales. La humildad, cuando uno se equivoca, aprender a aceptar, ha sido en algún momento haberme ido, haber abandonado el barco, como quien dice. Yo lo reconozco, lo reconocí el sábado. ¿Por qué abandonaste el barco? Bueno, ahí vamos. Porque lamentablemente el rugby infantil no tenía un apoyo real y constante por parte del presidente del club. ¿Están tus hijos dentro del club? Sí, sí, yo tengo mis dos hijos jugando. Yo hablo como papá y como entrenador. La situación que cuenta Rodrigo, que los padres a mí me han ido, ustedes saben dónde tengo mi negocio, los padres me han ido a buscar, un padre que se llega al hospital, se cruza, ¿qué pasa? ¿Cuándo van a volver? Realmente no van chicos, no hay nadie, por favor, no podemos perder todo lo que se ha hecho. El año pasó, se hizo un viaje a Santa Fe. Ustedes se recuerdan que en la historia del rugby y metal nunca lo hicimos. Llevamos un colectivo con 50 chicos, nos fuimos a Santa Fe. Los padres pudieron ver lo que era un club desarrollado, donde vinieron con mucho entusiasmo. Eso era algo que había que aprovechar, se desaprovechó todo eso, se perdió todo el año. Bueno, lamentablemente el rugby es un deporte que te enseña valores, que te enseña... O sea, a ver, lamentablemente esta gente no lo está entendiendo, porque primero las cosas de la cancha, todavía los rugbyers hemos dicho que quedan en la cancha. Hoy el rugby está sufriendo mucho por cosas que están pasando a nivel nacional, con lesiones, agresiones. Entonces que nosotros, entre los mayores, cometamos los errores que estamos cometiendo, y no de una vez por todas, nos pongamos las pilas y trabajemos por los chicos, porque en definitiva acá hay que trabajar por los chicos, porque el futuro del club está en los chicos. José Luis, Javier, la gente que quedó en la comisión, está de paso, está de paso. Nosotros somos personas, Rodrigo, Matías, yo, que estamos de paso. Aparte, esto es un club, no es una escuelita que nos pagan algo, no, no, no. Nosotros somos personas que dejamos todo para ir a entrenar los sábados, los martes y jueves. Yo en este momento tengo cerrado mi negocio, pero está hablando de esto. ¿Pero quién entrena hoy, los chicos? Y hoy, según los padres, el sábado había dos entrenadores para... Lo que pasa es que ahí hay un punto importantísimo. A ver, normalmente ellos venían entrenando entre 10 y 12 chiquitos. Nosotros nos tomamos el trabajo de ir casa por casa a hablar con los padres para que los chiquitos vuelvan al club, porque todos esos chiquitos se venían del club. El sábado teníamos por un promedio de 50 chicos, si no es mal el club. Y estaban yendo 10 y 12. Y estaban yendo 10 y 12. A ver, esto está... Esto está... Si ustedes entran a la página, el Metan Rack, van a ver los chicos que van entrenando el sábado, no estamos mintiendo nada. Entonces, inclusive, se quedaron desbordados el sábado. Los changos que estaban en el club entrenando quedaron desbordados. O sea que, de mi punto de vista, lo que dice Rodrigo... Primero me parece una falta total de respeto hacia Rodrigo, porque Rodrigo... Porque Rodrigo, más allá de sus equivocaciones, todo yo sé que ama esto como yo, vos mismo lo acabas de decir, él es uno de los fundadores... A ver, refundadores de esto, porque el rugby estuvo en Metan, pero él estuvo con Zaspec, que muchachos que están en Salti, con Sandy Vara, tuvieron todo el tiempo trabajando para que esto se mantenga. Y no es fácil. No es fácil, porque acá no tan solo se les enseñan a los chicos, también se les enseñan a los padres. Y hoy tenemos nosotros el apoyo de los padres. Los padres no estaban pidiendo que vuelvan. Y la comisión directiva, en ningún momento, está escuchando a los padres. Los padres son los que... La opinión. Aparte, ese día, el sábado, puntualmente, había tres entrenadores en cancha. Para la cantidad de chicos estaban desbordados. Si hubiese habido una buena intención de la comisión directiva, yo creo que por ahí lo que les he dicho, bueno, muchachos, ustedes están totalmente equivocados. Se han equivocado, han hecho muy mal las cosas. Perfecto. Súmesen a colaborar al entrenamiento con los chicos que están y cuando terminen vamos a hablar. Pero yo no puedo llevar... No yo, Rodrigo, Ramiro, Matías, que no pudieron venir por razones laborales, padres que están ya reunidos con los padres, rogarle a esta gente que nos deje volver al club. Si yo no soy un sinvergüenza, no soy un delincuente para no poder entrar en mi club. Un entrenador que casualmente es Mauro Aguirre que trabaja en el Consejo Deliberante, que siempre estamos en contacto con él. Bueno, mira, el tema de los entrenadores... Estoy viendo la página que usted me decía. El tema de los entrenadores, del entrenamiento del radio infantil, depende mucho de la capacitación. Cuando más entrenadores sean, es mucho mejor. ¿Por qué? Porque más podés cuidar a los chicos. Si son tres, vos tenés que trabajar para que sean cuatro. Llegó a ser hasta diez entrenadores. Hasta diez entrenadores. Yo siempre le pedía, y siempre venía por la radio, pedía por favor, y a todos los que hayan jugado alguna vez, decía, por favor, anda, dame una mano con los chicos. ¿Por qué? Porque los chicos, al ser chiquitos, necesitan una extrema seguridad. Y cuanto más grandes sean, más entrenadores sean, es mucho mejor. A su vez, la cantidad de entrenadores te va a dar más cantidad de chicos. Y a su vez, cuando más grande sea, cuando más grande sea la cantidad de infantiles, se va a armar la pirámide. ¿Usted me dijo que esperaba a cincuenta chicos? ¿Ah? ¿Cincuenta chicos ha entrenado usted? Yo, el año pasado, terminamos alrededor de sesenta, setenta chicos. Y van a poder trabajar tranquilos por categorías. Claro. En las fotos de acá veo dos. Y terminamos con diez entrenadores. Y el año pasado terminábamos con diez entrenadores. O sea, a ver, esto es, y terminamos con diez entrenadores. ¿Por qué? No solamente porque nosotros tenemos nuestras obligaciones familiares y nuestras obligaciones laborales y todas las obligaciones. Y no vas a poder estar algunos sábados o algunos martes o algunos jueves cumpliendo a los chicos. Porque tampoco nosotros no vivimos del rugby. Nosotros no entendemos el rugby como una filosofía amateur. Yo jamás recibí una plata. Yo jamás cobré nada por el rugby. Podemos tener diferencia con el profesionalismo, pero esa es mi información. Bueno, lo escucho muy duro. Hablando de dinero, si mal no recuerdo, el municipio le hizo un aporte hace unos meses atrás para el club del rugby. Después, después, después pediremos la rendición de cuentas del dinero, todo eso. Yo no voy a hablar. No voy a hablar del dinero, no voy a hablar de nada. Yo solamente vengo a hablar de esto. En su tiempo y forma se pedirá la rendición y cuentas y son números que hay que rendirlo. Eso es...